¡Ja! ¡Retonto! ¡Retonto! Bueno, ¿qué hace el gato Odo? Todo bien. Ok. ¿Y tú? Impresionante. Vamos a cocinar. ¿Otra vez? Otra vez. Vamos con uno fácil. Esto es todo para el mate, todo para el mate, todo para el mate. Vamos a hacer un budíncito o cupcake. Yo lo voy a poner en moldecitos de cupcake. ¿Enfocarte a vos o enfocarte lo que quieras? Enfocad lo que hacéis a secar. Yo soy feo. Dale solo acá. Bueno, mirá. No importa, se escucha. Vas a mezclar azúcar y huevines. Ahí. Y le vas a poner mini gin. Ahí. Mini gin. Y lo vas a mezclar. Hop, 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 hop. Rapidito. Sí. Tiene que ser súper rápido esto para que veas que lo podés hacer al toque. Lo único tiempo que perdés es enrayar esto. Aceite. ¿Qué es esto? Remolacha. Aceite. Pin, 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 pin. Mirá que fácil. Este lo podés, si tenés ganas de emprender, con esta base de budín podés salir a vender. ¿Sí? Te lo dejo para que, con las medidas que yo te voy a dar, vas a hacer unos budines súper ricos para que los puedas ir a vender. ¿Ok? Y espero que te vaya súper bien. Mirá. Un cachitito de chocolate. Le vamos a poner una nada. Así. De la misma harina que estamos usando. ¿Ves? Bien, vamos a sacarle el extra porque lo quiero usar para el budín. Uy, sí, los chocolates, ¿no es cierto? Sí. ¿Te acordás cuando con Carlitos Balá tenías que meter la boca en el coso para buscar el... Bien, parecido. Bueno, una pizca de sal. 3 a 5 gramos, una pizca. ¿Sí? O con la punta de los dedos. Esa ya está cernida. Bien. Remolacha, ralladita, en crudo. ¡Mmm, qué color! Bien. Ayer hicimos, pero en lugar de hacerlo con un pedacito de chocolate adentro, lo hicimos con cacao. Una mezcla de remolacha y cacao. Claro. Ahora... Apreciación. Claro. Ahora lo que yo quise hacer es que me quede roja la masa y que se encuentre un pedacito de chocolate adentro. Un tropezón. Sí. Bueno, listo, mirá. ¿Ves? Cuando se cocine se va a ir de este color, no va a quedar así tan fuerte, pero bueno. Harina ya cernida. Adentro. Y ya vas a mezclar. Esto fue así de fácil y nada más. Para que lo termine de mezclar, para que le veas la textura. No lo batas, ¿verdad? Los budines no se baten, se mezclan nada más, porque si no, regenerás demasiado gluten y tomas fuerza. ¿Sí? Y no te va a quedar esponjoso y suavecito. ¿Ves esa consistencia? Ajá. Listo. Lo que voy a hacer yo ahora, que lo voy a hacer mientras que corto, es en esta manga poner esto aquí. Y cuando volvamos, lo vamos a poner en un coso de moldes de mafi. ¿Sí? Sí, ¿no? Lo haces en una budinera entero, todo. Y chao, pinola. ¿Sí? Nos vemos en un ratidín. Chao. Chao. ¡Oh! Mirá. La manga. La manga milagrosa del equilibrio. Su, 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 su. Bueno. Vas a hacer así. Vas a echar un surrupi. Su rupi. Así a cada uno, ¿no? Ajá. Un toque en la base. No tiene que tener forma ni nada, ¿eh? Esto es un poquito. Tuki, tuki. Bien. Ahora, con esta mano cusí, vas a agarrar un trocito de chocolate y se lo vas a ir poniendo así. Cualquiera, de cualquier tamaño, no tienen que ser todos iguales. A no ser que tengas un emprendimiento y quieras calcular el precio de tus porciones. ¿Sí? Ajá. Bien. Un trocito a cada uno, no le hace mal a ninguno. Ahí. Y ahora, con lo que te queda, le vas a surrumbundiar un soco-troco arriba. Un poco más alto, un poco más bajo. También podés hacerlo pesado, individuales. El horno está prendido, ¿no? El horno está a 180 grados. Lo vas a cocinar esto, calcula unos 25 minutos, media hora. Acordate de suscribirte, de darle like, de compartirlo. Así como está, se va a ir al horno, esto que sobró, lo ponemos en cualquier, tengo pirotines ahí, después lo mandamos con una fuente. ¿Ok? Chau, chau, chau. Chau. Me fui. Chau. Adiós. Hola. Hello. Ay, re chiquito quedó el cocuate. Mirá, no quedan rojos. Pensé que iban a quedar rojitos. ¿Viste qué te dije? Bueno, mirá. No, a vos no. Dije que no iban a quedar tan rojos como la masa, como donde estaba en crudo, pero pensé que iban a quedar un poquito más rojizos, ¿viste? Pero no. No, quedaron así como más claritos. Bien. Así. ¿Querés que te muestre... ¿Uno que hice ayer? Dame un segundo. Voy a pasar por acá. Hola, mirá. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mira. Obvio. Acá para hacerte la vez, mirá. Mirá. Este es exactamente lo mismo, pero tiene 30 gramos de cacao. Cacao en polvo, ¿sí? ¿Ves? Entonces, queda boom. Este va a tener un chiquitín ahí. Se lo podés poner más grande, porque como habrás visto, quedó chiquitito. Si querés hacer esta misma receta, con 30 gramos de cacao, no le cambies la harina, no le cambies nada. Todo tal cual, yo te voy a dar las indicaciones, pero le pones 30 gramos de cacao en polvo, de buena calidad, cacao amargo. Y te va a quedar así. Excelente. Igual a este se le siente más el gusto de remolacha. Esto se siente más el gusto de remolacha. Este se siente más mezclado con cacao, ¿sí? Pero bueno, acero, sí, está buenísima. Quedan súper ricas. Si no te gusta la remolacha, no lo hagas. No lo hagas incorporar. Y si no, cambialo, no le pongas remolacha, ponerle zanahoria. Si te gusta la remolacha, a vos no te gusta. No, a mí no como, pero así queda bien. Bueno, listo. Lo vas a hacer así. Y nada, acero. Suscribite y contame cómo te quedaron. Y nada, acero, ¿sí? Muy bien. Me saco esto, me saco esto, te limpio esto y te la dejo acá como siempre. ¿Ok? Ok. Dale, nos veremos en la próxima recetilla, que seguramente usemos las hojas de esto para hacer una tortilla. Ah, me rimó el recetilla con tortilla. Chao. Chao. Adiós.